Amigas veganas, ¿cómo estamos amigos veganos? Bueno, me pidieron receta vegana. Hoy hice una ensalada. Esta ensalada tiene zapallo, fríjoles, habichuela, un poco de zanahoria y espinaca cruda. La espinaca sí, lo demás va todo cocido. Se enfría. Y les hice una salsa o una mayonesa de maní. ¿Qué tiene la mayonesa de maní? El jugo de tres limones, aceite de oliva, medio pocillo tintero, sal y pimienta. Ponen a licuar el limón, agregan en chorro el aceite de oliva y agregan el maní poco a poco hasta tener una mayonesa espesita. Agregué un poquito de caldo de verdura al jugo de limón, fría lógicamente, para que me rindiera más la mayonesa. Este plato de verduras o ensalada es para cuatro personas. Aquí comemos cuatro personas y el pan pita. Lo calenté. Y aquí, para disfrutar hoy domingo. Espero que les guste y la hagan. Es lo más fácil que hay. Cocinar fríjoles. Yo dejé fríjoles de ayer, me quedó. Así que lo que hice fue tamizarlo, lavarlo con agua muy fría de nevera y dejarlo escurrir muy bien mientras las otras verduras se cocinaban. Luego dejar enfriar toda la verdura, mezclar, hacer mi vinagreta y fuera comer. Y la dejo porque se me está acabando esta vaina. Chao, un besito, que la disfruten y la hagan en casa. Es deliciosa. Unas fotito. Olvidéito cómo queda. Y en el centro es la... Parece que fuera tahini. Queda como un tahini. Pero el colorcito este se lo da el agua de la verdura. Un comitico de agua de la verdura. Bueno, disfrútenla. Un besito. Chao.